Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar Tente, es muy posible si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras, ese amor sin barreras No mires atrás, vive con la emoción de volver a sentir Siembra en tu camino un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad Una sueña, sueña, sueña Que no existen Sin barreras No mires atrás Es muy posible si tú estás decidido Sueña con un mundo distinto Con un mundo Donde todos los días Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Sueñar Sueña, sueña Sueña Tú Soy yo. Gracias.